bueno mijines ahora sí vamos a bajar bueno ojalá no vaya rodando nomás como pelota wow este lugar está wow este lugar está bien bien misterioso no habrá desventajos sirenas desventajos me secuestran mijines bueno pero por lo menos han puesto esto de aquí estas agarraderas bueno mijines vamos a hacer la exploración bueno jose maría jose las últimas palabras mijines la gran dieta pero medio 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 está aquí bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo amigos y amigas disculparán que están dando nuestras fachas mijines vengo labrando el campo mijines ay dios mío qué difícil es la vida mijines verán amigos me encuentro en un lugar magnífico un lugar mágico nunca explorado nada más y nada menos estoy en la provincia de azuay disculparán me equivoqué la vez pasada con provincia de cañar pero esta vez estoy 100% seguro que estoy en provincia de azuay un sector que se llama plateado que pertenece a la parroquia de nulti más o menos desde el centro de cuenca está media hora porque las vías están más o menos en malas condiciones verán este lugar es algo bien bacán porque yo también me enteré navegando las redes sociales de facebook entonces este lugar tiene bacán de cuevas tabernas más luego vamos a estar bajando a esa exploración pero antes de eso quisiera saber o sea en la gente de aquí a qué se dedica que no más hacen porque verán las vacas veo las vacas los animalitos también la gente labrando el campo aquí pero están sobre prácticamente de una roca porque como ustedes ven miren es roca 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 todo roca pero chance chance así como como una cáscara se podría decir está la hierba sobre eso están los animales por allá mijines miren no sé si producción puede grabar por allá entonces así imagínense este lugar es medio misterioso medio peculiar así es que amigos acompáñenme a esta nueva aventura let's go producción verán amigos podido observar hay frutales de capulí de manzana y seguramente debe haber durazno también entonces para no estar con dudas vamos a hacer una pequeña entrevista a un señor que vive en esa casa bueno ojalá que de una entrevista pues no mijines no viene almorzando ojalá venga una manzana vamos a ver este árbol creo que es de manzana pera 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 así tú bueno vamos a probar esta pera desde plateado mijines miren esta perita está medio duro pero si sabe a pera si está rico bueno mijines estoy justamente uno de los lugareños de aquí del sector el plateado con quien tengo el gusto luis enrique marín para servirles cuéntanos un poquito de su hermosa tierra es la primera vez que vengo a que se dedica porque se debe ese nombre de el plateado el cuento del plateado es que han puesto no es o sea ya es bastantes años porque dicen que cuando vienen acá la ciudad de cuenca en el avión y se ve del avión que brilla este sector entonces eso ya han puesto el plateado porque es una arena tan finita que el sol brilla y aquí no más se dedican este sector aquí un poco la agricultura pero como usted ve no no es tan bueno porque este sector no tiene riego no tiene nada no y ve como hay poca fruta antes en el tiempo de mis abuelos han habido bastante frutas capulis todas esas cosas no aquí se da el aguacate se daba todas esas cosas como las guavas pero ahora ya usted ve que el sistema ha cambiado a nivel del mundo también entonces como ve usted todo seco aquí la agricultura no vale la gente se han dedicado a tejer este como es canastas los nativos de aquí el sombrero de paja toquillo también hacen? no no solo las canastas por ejemplo como ya usted ve no hay nadie porque va salen al mercado a vender en la feria libre todo eso yo creo que deberían aprovechar este lugar más bien para turismo y así para que puedan ustedes vender sus productos no? creo que sí pero no aquí o sea del gas que es el arquitecto padilla él sí promociona aquí el turismo pero lo que yo digo que aquí deben es cómo es socializar no dar cursos de artesanía no hay ellos quieren sólo no hay apoyo del delgado municipal no es sólo es un cuento y pues ya saben mejor dicho es una politiquería nada más es una larga historia mi gente es mejor eso bueno amigos como siempre he dicho cuando vienen ustedes o cuando van a algún cualquier lugar la basura y también no voten no dejen votado porque por ejemplo aquí hay animalitos vacas caballos pueden comer y hasta morir no? aquí por ejemplo el pájaro hay la 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 tórtola hay el mirlo hay el chugo hay el como es el bueno de un pechito amarillo el chirote el chirote hay el quinde bueno la pregunta del millón cualquier persona puede venir hacer la exploración por estos lugares? sí sí y dejan sus carritos ahí incluso sábados y domingos hay un muchachito que cuida los carritos les cobran dolaritos creo y se van a pasar bonito aquí el mayor flujo de gente está fin de semana entonces digamos antes era bastante turismo pero ahora ya ha mermado bastante yo creo que ya ya se cansaron qué sé yo listo muchas gracias por la entrevista vamos a recorrer la taberna miren amigos por eso se llama el plateado obviamente la piedra normalmente es de color gris allá también es así mismo piedra maciza entonces dice que la gente cuando viaja en el avión lamentablemente yo nunca he viajado en avión pero he hecho bolas de un droncito entonces dice que ven desde el cielo viajando que se yo de quito cuenca porque cuenquita tiene un aeropuerto no tan grande pero pequeñito esto desde el cielo se mira todo plateado o gris por eso lleva el nombre de plateado mijenas mijenas esto de aquí es flor de cristo mijenas para qué sirve mi estimado este de aquí florcito de cristo nuestros antiguos dicen que ese es muy bueno para el corazón en serio la planta muy medicinal para es que es también para el ya vh esas cosas para mí está genial estudiando me rompieron el corazón no tiene olor pero si voy a llevar para mi corazón bueno amigos verán esta piedra donde nosotros estamos parados no es así una piedra fina fina más bien es una es una roca no tan dura no como la caliza haya esta piedra es como la caliza y también verán mi gente es un punto muy importante esta piedra también lo de labra o hacen como si no entiende que es labra hacen como unos bloquecitos como ladrillos de ahí se preguntarán para qué sirve es para hacer las paredes de la casa como esta de allá me indica que está hecho de esta piedra a ver me está comentando que algunos materiales se han llevado que hay material de piedras disculpen había unas piedras bien bonitas como este blanco está blanca había por no tiene idea cualquier cantidad tanto turista que ha venido se han llevado han dejado en nada así pero ahora dice usted para qué utilizan este es para adornar los pisos de las casas le hacen unos triángulos le hacen así figuras en los pisos como ya más luego nos vamos a una casa de aquí que está hecho así para que se den cuenta se llevaban pero como no tiene idea como usted ve ahora ya no hay nada chuta bueno es un tema eso está mal no que vengan turistas que vaya llevando la materia prima de aquí y chuta es mejor sea cuando ustedes vienen a un lugar ves intacto o sea intacto un lugar un lugar no explorado no boten la basura y también no lleven las cosas que son del sector ha sido una laguna inmensa que cuentan o sea esto creo que ha sido una parte como solo agua no alguien vino dice que estos podían ser huevos 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 de dinosaurio algo así o sea vino un fosilizado que que sabía algo de la de cómo es de antropólogos que estudian los antropólogos que son huevos no se dice si podré y no está solo aquí nomás está en sus lugares también no sé mi gente si ustedes pueden observar o sea esto de aquí parece agua no y esto de acá como una piedra que está como comúnmente está en el río pero el señor dice que esto de aquí es los antropólogos han dicho posiblemente sean huevos bueno vamos por más de luego bueno mi gines ahora sí vamos a bajar bueno ojalá no vaya rodando nomás como pelota guau este lugar está guau este lugar está bien bien misterioso no habrá desventajos sirenas desventajos me secuestran mi gines bueno pero por lo menos han puesto esto de aquí pues estas como se llama agarraderas bueno mi gines vamos a hacer la exploración bueno jose maría jose las últimas palabras mi gines harán dieta pero medio 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 está aquí eso sí mi gines lamentablemente no hay no hay señal éticas no que esté explicando a qué altura estamos cómo se llama el lugar nada nada gracias a dios han puesto estas barreritas nada más abajo ya estoy viendo jeroglíficos mi gines pero creo que son jeroglíficos de los de los kimberleys y del brian bueno señores así así ya estoy bajando y de paso haciendo ejercicio también ya que ando haciendo dieta bueno ahora sí no este lugar está bien bien puchica otro nivel mi gines está bien bien bonito mi gines según dicen mi gines que aquí si estás andando salado mal de amores puedes bañarte mi gines por eso yo voy a amanecer en agua mi gines en remoja no sé pero yo veo que es bien bacán esta formación de hecho lagunitas 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 y las paredes todo es roca roca piedra fina piedra fina no es es roca vamos a hacer así mi gines vamos a hacer la exploración desde el tope desde arriba hacia abajo y así vamos a ir viendo nuestro punto de vista tendrán cuidado de caminar no porque este verdecito encima de una piedra es bien bien resbaloso especialmente cuando están con zapato deportivo como también saben decir esto de aquí no me recuerdo pero es tipo musguito verán amigos puchica no es por hablar no es por hacer quedar tratar de hacer quedar mal no es tratar de hacer polemizar nada si van a poner alguna frase pongamos una frase que valga la pena mi gines cocolito o como que es la producción cococito cococita cococita evitemos estos jeroglíficos mi gines realmente como les dije cuando visitamos o cuando hacemos una exploración dejemos intacto los lugares no nos llevemos nada y no estemos escribiendo estas cosas como estas de aquí bueno mi gines miren esta impresionante vista miren amigos esta si no es cierto no será horno no es cierto oye esta piedra se brilla mi gines me da miedo no se que esto de aquí loco si tiene grietas mira si si tiene bastantes grietas loco de repente un fuerte temblos yo creo que si se puede irse todo adentro mi gines bueno el lugar esta bien bacano obviamente ahorita estamos en época de de no tan fuerte verano pero por lo que podemos observar no hay mucha agua yo creo que cuando esta cayendo bastante truco de agua debe ser una cascada impresionante ya saben mi gines si tienen una foto si han venido aca tienen una foto con bastante truco de agua cayendo pongan en su comentario bueno mi gines este lugar esta bien bien bonito como les dije tengan bastante bastante cuidado no mas esos musgos verdes es bien resbaloso y tambien no esten golpeando las paredes nada porque esa roca es débil eso si amigos y vamos a seguir haciendo mas exploracion de este lugar porque hay un lugareño un señor que nos esta acompañando del sector y estoy muy agradecido entonces nos va a llevar a algunos lugarcitos mas pilas mi gines ahora si vamos a subir ay diosito lindo que bonito lugar que bonito mirador no me quiero acercar mucho si estas cansado de tanto sabes donde venir veran amigos este lugar lo que ven ustedes de aca esta parte lo que ven ustedes es practicamente urbanizacion de los aniñados ese sector se llama chauyabamba un pedazo de tierra una porcion de tierra puch que eso le cuesta un ojo de la cara no es cierto cuanto costara un sitio una villa estamos hablando de unos de unos de 250 hasta medio millon de dolares wow imagines imagines es tierra muy 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 caro practicamente esa parte de de cuenquita city es muy muy cara es tierra de los aniñados mi gines veran una curiosidad no se que dicen ustedes yo apenas llegue estaba viendo al vacío abajo esta muy muy horrible pero allá esa parte esa formación de roca se ve un rostro no se imaginen si estoy traumado pero se ve un rostro que dicen ustedes amigos ahí dejen en cajita de comentarios si ustedes también ven un rostro formado de roca estas piedras blanquitas son los que van llevando a los turistas no es cierto si se llevan para así mismo adornar sus casas en la ciudad o tal vez tengan sus quintitas entonces es un es bonito que queda bonito y aquí prácticamente ya no hay nada se han desaparecido se llevaban por costales se ponían bravos porque uno quería que se queden aquí mismo pero ya no hay como estar todo el día cuidando claro claro así es miren no más mi gente es esta roca prácticamente este de aquí es talladas de aquí de la zona misma y este de aquí es tipo adobe pegado con adobe con lodo barro entonces esa creatividad de estos artistas migenes porque normalmente estas juntitas de aquí se hacen como hormigón pero aquí podemos ver con barro barro y piedra de la zona está bien bonito ¿no? quedado bien bien bacán ay dios mío qué bonita vista lo que me ha llamado bastante la atención amigos y amigas es esta partecita esta formación de la roca ¿no? no sé si alguna vez ustedes cuando están en el mar mirando las aguas del mar cuando viene el viento se hacen unas pequeñas olitas así no sé la verdad alguna vez este lugar debe tener bastante historia no sé por qué tiene esta formación debe ser de miles cientos de años eso amigos y pues verán y también en la noche en la vista en la noche es espectacular por las luces que se vende aquí de todo lo que es sector de Chayohabamba inclusive atrás de ese cerro aparece lo que es la ciudad de Azogues netamente que pertenece a la provincia de Cañar eso amigos nada más amigos pues espero que haya gustado este hermoso lugar este contenido amigos ya saben qué tienen que hacer suscríbanse denle like comenten y hasta el próximo videazo bye bye